Así que para mí esto es una etapa más del civismo. Yo creo en el civismo como el estado natural en el que debe desenvolverse el ciudadano. Ser ciudadano, de hecho, es asumir derechos, pero también cumplir con responsabilidades. Y un ciudadano no puede estar al margen de la problemática de su ciudad, de su barrio, de su provincia, en el caso de Ecuador, de un estado, en el caso de acá, y de lo que pasa a nivel nacional. Participar en política es comprometerse aún más con la comunidad. Si antes estuve envuelto en la comunidad ecuatoriana, este paso que he dado me comprometería aún más con la ciudad de Danbury, con sus habitantes, con mis conciudadanos. Porque si bien representaría a un partido que me ha acogido, y además que es el partido que refleja bastante de lo que yo creo dentro de los conceptos políticos, de los conceptos sociales, pues ese partido debe ser también respetado, y de mi parte tiene todo el respeto. Como le digo, ningún partido político en el mundo va a entregarnos todo lo que queremos. Pero a ese partido político al que pertenecemos, a ese movimiento político al que pertenecemos, a esa tendencia filosófico-social a la que pertenecemos, debemos aportar todo lo que como ciudadanos y como conciudadanos podemos. Si resultase electo, de hecho, no puedo estar pensando en que, ok, tengo que buscar esto para los ecuatorianos, tengo que buscar esto para los colombianos, tengo que buscar esto para los hermanos judíos, para los hermanos musulmanes. No, porque simplemente creo que todos son, siendo todos ciudadanos, todos debemos aportar, y cuando recibimos el encargo de representar a los demás, tenemos que trabajar por todos, aún por aquellos que no comulgaron con nosotros en las propuestas. La política no puede ser el ejercicio de nuestras ambiciones personales, tiene que ser el ejercicio del civismo. Y todos aspiramos a algo mejor, todos aspiramos a respirar aire puro, todos aspiramos a vivir en un ambiente de justicia, de igualdad, de oportunidades, y por eso tenemos que trabajar todos, todos los ciudadanos que habitamos en la ciudad de Lambulí. De resultar electo, obviamente haré mi mejor esfuerzo, porque cada uno de mis actos resulten honrosos para quienes me conocen, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, y por qué no, para esa hermosa tierra que me dio la vida. Las campañas acá no son, pues, un listado de ofertas, ¿no? Las campañas se tienen que enfocar en temas que afectan a todos. Nosotros consideramos, por ejemplo, que la educación es un tema fundamental. No estoy hablando solamente como persona, estamos hablando como el partido político. La mayoría de mis compañeros aspirantes también a las concejalías creen que tenemos que mejorar mucho en la educación en nuestra ciudad. No es que suframos una crisis educativa, pero como padres de familia, como ciudadanos de Lambulí, tenemos que aspirar a una educación de primer orden. Vivo en una ciudad que aspira a ofrecer a las futuras generaciones niveles de vida de primera. Y no existe nivel de vida de primera si no existe educación. Estamos viviendo momentos, tanto en Ecuador como en los Estados Unidos, donde precisamente la falta de educación vuelve a las masas pasto fácil de la demagogia, pasto fácil del populismo. Bueno, nuestra ciudad tiene 21 concejales, los 7 serán electos en representación de toda la ciudad y los 14 serán electos 2 por cada uno de los distritos de la ciudad. De los distritos electorales serían como los barrios de la ciudad. Entonces elegimos 14 por los barrios, 2 por cada uno de los 7 barrios que tiene la ciudad de Lambulí y 7 en representación de toda la ciudad. Un aspecto que es importante, obviamente, es el legislativo. Las ordenanzas, todo lo que tenga que ver con el buen vivir de todos los ciudadanos en la ciudad de Lambulí. Y otro aspecto importante en el que participa un concejal es en la aprobación del presupuesto. Y es allí donde se puede lograr, en representación de las minorías, que se asignen fondos, por ejemplo, más fondos a la educación. Este dato la ciudad de Lambulí destina el 51.6% de su presupuesto, de los 157 millones de dólares, a la educación. Un concejal acá no gana un solo centavo. Si fuese por los sueldos, yo no estaría corriendo, le digo Eloy. Porque entonces nos prestamos a convertirnos en un poco de mercenarios de la política. Yo creo en el civismo, no creo en la política como un modo de vida, no. Alguna vez le escuchaba a una entrevista que usted mismo le hacía a doña Marta León, si no estoy equivocado, y ella nostálgicamente recordaba cómo, por allá en los años 70 y 80, los concejales de Girón no ganaban un solo centavo y, sin embargo, dedicaban su tiempo honrosamente, dignamente, a trabajar por Girón. La vida de los ciudadanos debe dejar una huella todos los días. En el quehacer diario debemos ir dejando un recuerdo grato para los demás. Y no me estoy refiriendo a un recuerdo grato porque hemos sido simpáticos con los demás, sino porque hemos sido ciudadanos virtuosos. Entonces, como le decía hace un momento, esto de la política para mí es solamente otra etapa de mi actividad cívica. Si lo consigo, si los ciudadanos de la ciudad de Danbury consideran que merezco esta oportunidad de servirle desde la concejalía, obviamente me sentiré muy honrado. Y si mis conciudadanos gironenses sienten que les estoy honrando también a ellos, en buena hora. También tengo el afán de que, después de mi paso, si así ocurre por el municipio, otros conciudadanos más jóvenes, sobre todo, vean en esto algo que honra a la familia, que honra al pueblo donde nacimos, pero que nos honra fundamentalmente a nosotros como personas. No podemos intentar honrar al pueblo donde nacimos siendo personas que ocasionalmente somos buenos. O somos buenos todo el tiempo o no lo somos. O somos honrados todo el tiempo o no lo somos. O somos ciudadanos virtuosos todo el tiempo o no lo somos. Obviamente, como seres humanos, hablemos de cometer errores, tendremos flaquezas morales, tendremos errores humanos, pero debemos tener la buena intención de hacer todo de manera que, allí donde hablen de un gironense, digan, los gironenses son gente de bien. Para aquellos gironenses que residen en Danbury y que tienen la oportunidad de votar, que nos acompañen, no solamente tienen que pensar en que Wilson Hernández está buscando un voto para él. No. Si tienen que votar republicanos por un candidato republicano, voten por un republicano. Háganle saber, sin embargo, a esos candidatos que están votando por ellos, que les están apoyando para que mañana tenemos que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho, pero también por lo que hemos dejado de hacer. Porque muchas veces es muy cómodo no quedar mal con nadie sin hacer nada, sin decir nada. Pero si somos electos, a decir, para decir lo que tenemos que decir y para hacer lo que se tenga que hacer buscando el bien común.